en el municipio de Funza, Cundinamarca. Cerca de 150 bomberos y 20 máquinas trabajan para apagar las llamas. Vamos con Fabián Forero, quien tiene los detalles desde este lugar de la información. Fabián, buenas noches, adelante. Paula de Televidentes, muy buenas noches. La emergencia ocurrió hacia las 3 y 25 de la tarde en la bodega número 45 de Pacfim. Esta es una empresa ubicada en el municipio de Funza que trabaja el plástico. La explosión ocurrió en una máquina inyectora de plástico. Hasta ahora el reporte de las autoridades da cuenta de tres personas con quemaduras. Las llamas alcanzan en ese momento los 20 metros de altura y el humo inclusive se vio desde el centro de Bogotá. Este es el reporte oficial que entrega a esta hora el cuerpo oficial de bomberos de Cundinamarca. Al momento tenemos tres personas lesionadas las cuales fueron remitidas inicialmente a la hospitalidad negativa las cuales tienen o presentan quemaduras de primero y de segundo grado. Las personas heridas fueron identificadas como Luis Fernando Bolívar de 22 años, Jadel Amaya Vega de 26 años y Alexander Chacón de 40 años. Ellos sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en la espalda, el tórax y extremidades superiores. Fueron enviados del hospital de Engativa al hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá por la gravedad de sus heridas. Los bomberos nos acaban de confirmar que el incendio está controlado solo en un 50% y que hacia las 10 de la noche ya se podrían apagar la totalidad de las llamas. Es la información que registramos desde el municipio de Funza, Cundinamarca. Fabián Forero, RedMás Noticias.